El Poder de la Tarde Yo quisiera preguntarle A Pilar Emilio Ramírez Cuenta nuestro extremo izquierdo ¿Qué considera él Finalmente Del desarrollo agrícola En estos momentos Y si el Zamorano tiene la proyección para ello ¿Por qué eso debería haber ido a empleo? De que ven 35 mil y 50 mil pesos No lo veo bien ¿Qué considera que le hace un agrónomo? Bueno, primeramente El agrónomo Tiene muchas herramientas En su mano Puede trabajar como funcionario Como científico Como técnico Y también manejar e implementar su propio negocio Su propia finca Que es lo que hacemos muchos de nosotros Pero también Quiero decirle Usted mencionaba Esa asociatividad Que mostramos nosotros los Zamoranos Eso es algo Como decía Roberto Que no está en nuestro currículum formal Pero está en nuestro currículum invisible Yo que he trabajado en varios países En el momento que yo voy a ir De aquí a Ecuador A hacer una consultoría Yo me comunico con el capítulo de Ecuador Les paso mi agenda Y inmediatamente me dicen Aquí hay unos colegas Que te buscan al aeropuerto Te van a acompañar Y la agenda que tú vas a desarrollar Hay varios Zamoranos en el camino Muy bueno Ya te lo tenemos conectado O sea que la mitad del trabajo De mi consultoría Ya está hecho Que bien Leonel Guerrero Contestadme Tu consideración De estudiar en el Zamorano Y si tú crees Que se debe seguir estudiando agronomía Con las condiciones que el país tiene Y cuáles serían Las condiciones de un Zamorano Si viene aquí a República Dominicana Sí, entiendo que se debe seguir estudiando agronomía El país lo necesita Pero no solamente el país Así como decía Pilar De que hay alrededor de 30 y pico Casi 40 Zamoranos Del exterior que trabajan aquí En República Dominicana El dominicano también tiene la posibilidad Y de hecho Hay Zamoranos dominicanos Que viven Y trabajan en países latinoamericanos Trabajando agronomía Hay campo Lógicamente Las condiciones salariales Pero en el Estado Son muy diferentes Que en el sector privado Pero hay campo Se puede Y como dice Pilar También a nivel privado ¿Cómo el profesional Se puede desarrollar En Como digo En gerencia En fincas Propias Por ejemplo Sí, ahorita usted dijeron En su momentito Una palabra Que era que precisamente Y es Pedipo Que vino a nuestro programa Que es un Agrónomo Que se dedicó Precisamente a gerenciar Luego ya es Es productor de televisión En la actualidad Que ustedes Una de las cualidades Que tienen De principalía Es que vienen Con gerencia Que no vienen Simplemente a buscar empleo Como prácticamente Han dicho ustedes Roberto ¿Tú tienes la palabra? Fíjate El estudiar Agronomía Per se En estos países En estos países No estoy Referiendo Solo a República Dominicana Tiene que cambiar Porque ya las universidades Y los centros De estudios superiores Están ofreciendo Otras opciones Agroindustria Agronegocio Ciencia de producción Desarrollo rural Medio ambiente Y muchas Subespecialidades Como hay una Hay que decir Agricultura de precisión Eso es de futuro Esa es la última Entonces Las herramientas Que tienen No es solamente Agrónomos a producir Ya hay demasiado El pienso cargado En eso Hay que variar Cambiar Esto para estudiar Porque usted Tiene que formar Un profesional Con mente abierta Hacia todo Para que usted Puede triunfar Tiene que pensar En que usted va a ser Gerente O que va a ser Su propia industria Desarrollado Su propia fábrica No solamente Sale a buscar Un empleo En empresa privada O al sector público O como profesor En una academia Usted tiene que Prepararse primero En todas estas áreas Que le estoy diciendo Y el Estado Debe prepararse Para recibir gente Así también El Estado La función Debe ser Preparar La gente Para todo eso No para él Correcto Señores Hemos presentado Para todos ustedes A tres ex Alumnos Tres agrónomos Del país Tres gloria del país Porque ser agrónomo No es una papita Ellos han progresado Gracias a Dios Vienen de una escuela De varias escuelas Todos estuvieron en el ISO Algunos con más tiempo Otros con menos Pero convergieron Allá en el Zamorano Otros se quedaron trabajando Algunos regresaron Y han sido exitosos Quiero dar las gracias A Pilar Emilio Ramírez A Leonel Guerrero Y a Roberto Castillo Mi compoblano Colegas Gracias por estar aquí Vamos a una pausa Y regresamos Con los demás empleados Este es El Poder de la Tarde